Andá preparando, vamos a escuchar un tema más y después hacemos algo con el juez Si querés lo hacemos ahora Bueno, ha llamado, quedaron un montón ahí pendientes, lo vamos a escuchar luego de San Nicolás Horacio Furlani, muy agradecido por el programa de esta noche con todo lo que has comentado, lo que hemos escuchado que con frecuencia ha ido al presidente Alvear a escuchar a la orquesta los sábados Bueno, ¿sabés quién me ha llamado muy emocionado para agradecerte todo lo que has brindado esta noche? Te conoces de pibe, de la época de Bianchi, José María Otado ¡Uy, caramba! El hermano del violinista, ¿no? Exactamente Muchísimas gracias por... El poeta y el cantor Qué nivelungo, ¿eh? Gracias, Otado Bueno, si se nos va a escapar el tiempo, dejamos los llamados de lado, después este... Yo quiero hacer dos, tengo unos amiguitos muy jovencitos en Quirquincho Y quiero mandarle un beso grande a los Giuliani A todos ellos, como decía el abuelo de mi señora, Champarone Les mandé un abrazo grandote Y había otras cosas que me decían Filios yetato a la bayonería, la celedone que soy rubinato Y mira, esta noche quiero brindar un... No sé si me voy a recordar porque todavía no lo toqué Quiero hacerle un homenaje a un año que falleció Alfredo Bellucci Quizás uno de mis más grandes amigos Falleció el uno del año pasado, ¿no? Sí, sí, sí Y... Hice un tango instrumental, no tiene nada que ver con las letras Pero... No sé si será lindo o sea feo, pero... No sé si será la única vez que lo tocaré Pero lo quiero tocar esta noche para Alfredo Bueno Si me... Si le pongo título va a ser el negro Alfredo Como si fuese el negro mi hermano, ¿no? Vos sabés que a propósito, ojalá estén escuchando Hay un matrimonio que nos llama con frecuencia La señora Dora creo que es su nombre Y precisamente siempre piden cosas de Alfredo Llamando días atrás Porque va a ser el cumpleaños Sería el cumpleaños, ahora el día 10 Dice que los conocen desde la época en que trabajaba de Mozoc Cuando se inició con Leonidas Montel Muy amigos, ¿eh? Así que, bueno, se van a poder muy contentos de escuchar este mensaje Dice si le gustará Al negro de Lucy Empieza así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!